Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y sin frenos se relaza y vamos a empezar o continuar más bien dicho con esto que es juegos random, en esta ocasión toca un juego vamos a ver de qué se trata y vamos a solamente empezarlo, ya saben si quieren que haga alguna serie o algo de algún juego random que hagamos pues me lo dicen en los comentarios, así que vamos a ver Alba, una aventura mediterreana, le damos a partida nueva y vamos a ver de qué se trata Ok, ok, se ve bonito, se ve bonito sinceramente Muy sencillo pues pero se ve bastante, bastante bonito Que sinceramente no sé de qué se trata el juego Ok Ay, este salva en serio, ay que bonito ¿Puedo moverme por todos lados? A ver ¿Puedo ir por acá? No, por acá no Ok, vamos a ver Ostras, se ve muy guapo eh, no lo voy a negar, se ve muy guapo a ver Uno, tareas No tengo ninguna tarea, ok, vamos a explorar un poquito, vale Vamos a ver si puedo agarrar una de estas Bien, 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 vamos, 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 vamos A ver, a ver, a ver, a ver No puedo avanzar por aquí, vale, vale Imagino que todo lo tengo para avanzar por otro lado y no por aquí O sea, no me deja avanzar por todo esto, pero si puedo bajar Si me ahogo, tampoco me dejan ahogarme Uy, qué aburrido, no se crean Ay, pero está muy bonito Vamos, imagino que tengo que ir a hablar con la abuela Imagino que eso, la mamá, no tengo idea Pero parece mal la abuela, ¿no? Ta, 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 ta Ok, vamos a hablar ¿Dónde está mi alma bebé? ¿Dónde está mi alma bebé? Aquí está Mi amor, siempre detrás de un pájaro Mi amor, siempre detrás de un pájaro Hablando de pájaros Tu abuelo vuelve por fin Mira, está justo detrás de ti Espera aquí Mira alrededor Espera aquí Oh Abuelo, abuelo, abuelo Eh, perdonad Que, que me, que me he distraído, ¿vale? Creí que me había visto un morito común en la reserva natural Que había visto un morito común en la reserva natural Entonces era una simple polla de agua Ok Ah, que ven mis ojos Mis dos humanas favoritas Espera, ¿qué? Eso suena bastante raro Un poco de psicópata, pero bueno Ah, mira, toma fotos Eh, que bonito Con el pájaro de fondo Ok Esa para el álbum Yay Lo malo de ser fotógrafo es no salir en las fotos Alba, bonica ¿Me haces una foto con la abuela? Ven Puedes usar mi teléfono Ok, vamos, vamos, vamos Acércate al abuelo Y hazte con el teléfono Ok, ok Aquí tienes, Alba Cuidado, que no se te caiga Pues es arena, tampoco es como que le pase mucho Yay, conseguí un teléfono Conseguí un teléfono Teléfono ¿Por qué hablo así? No sé Apunta y pulsa el botón Ok Eh, procura que salgamos los dos en la foto Vale Ok Tenemos que darle al dos Vale Y apuntar Hagamos Alejarse Acercarse, alejarse Acercarse No, alejarse Así Alejarse, capturar con E Vale Espera, ¿qué? ¿Y ese perro qué? Ah, ¿qué? ¿Qué? Mira, en la foto Un lince ibérico Pero en la reserva natural Ok El rey del bosque Qué creatura tan magnífica La primera foto de Alba El abuelo El rey del bosque Y la abuela Por muchas más veranos Juntos tus abuelos Ay, qué bonito Espero que al rato No se vuelva de aquellas historias Que se hacen muy feas Conforme vas transcurriendo Que al principio es todo muy bonito Y al final Resulta ser Bastante, bastante mal Ok Ok, se ve bastante colorido No sé cómo se llama eso Por ejemplo Gratwood Games La verdad sinceramente No recuerdo cómo se llama Y ya está más grande Ya tiene unos Y parece ¿En serio trae una gorra de Ash? Ok Bienvenida Alba Ok Hola Qué alegre tenerte aquí Toda la semana Ok, bien Y no olvides que el sábado Celebramos la verbena Por cierto ¿Qué es la verbena? Siempre la escucha Y nunca he sabido qué es ¿Tienes ganas De ir al baño? Sí ¿Tienes ganas A sentir? Sí Sí, sí tengo ganas Claro que sí Ok Curioso Fíjate que el estilo De juego es bastante interesante Tranquila Que esta vez No pediremos Que bailes con nosotros Gracias a Dios Por lo menos No delante Del pueblo entero Por fin Por fin me escucha Por fin alguien me escucha Con tanto viaje Debes de tener Un hambre Un hambre Ok Vamos a comer A la roqueta Que Para celebrar Que ya estás aquí Ok Ok Ostras Espere Última llamada Para la roqueta Niños y niñas Gratis Ok La roqueta Imagino que es Ese restaurante En la isla Que hay varios lugares Así Que es un restaurante En medio de una isla Allá por Bueno En Melaque En aquel Aquel rumbo Me ha tocado verlo En Jalisco Vale Hemos llegado pronto La paella Aún no está Vale ¿Por qué no te das Una vuelta Mientras tu abuelo Y yo nos Abartolamos Ok Vamos a Explorar un poco Eso me recuerda Tengo un regalito Para ti Ok Una guía de campo Oh Es como lo de las tareas Que teníamos Ok Fauna Ok No Esta es como una guía Fauna Recoge toda la fauna De la región ¿Te acuerdas del Incibérico? Que si no me acuerdo Acaba de pasar Hace un minuto Uy Sí ¿Cómo ibas a olvidarte? Ok Pues había pensado Que saliéramos A buscar uno Esta semana Aunque sería difícil Están prácticamente Extintos Ok El abuelo Tiene razón No Veis uno Ni de potra El que te En fin Pero A lo mejor Os encontré Con algún delfín Eso también Estaría interesante Bueno Aprovecha y sale A explorar Te avisaremos Cuando la comida Este lista Ok Podemos explorar Un poquito Vamos aquí Ostras ¿Me puedo subir ahí? Espérate ¿Cómo está? A ver ¿Cómo está esto? Mira Nomás porque tiene Poquito Para subirse ¿Se fijan? Aparece así Un poco Un pequeño detalle Creo que de animación Aquí De que te puedas subir Así De golpe Mira Te subes Estás abajo Y de repente Estás arriba Así Te teletransportas De repente Ok Pero bueno Son cosillas Y detallitos Que pasan Aquí por ejemplo Esto pues no tiene nada Vamos a explorar Vamos a explorar Me gusta Que se mueve Muy ligeramente La cámara Tienes que darle Mucha vuelta A lo que vendrá Siendo el mouse A lo menos En este caso Imagino que control Es un poco diferente Estoy usando Lo que vendrá Siendo el mouse Vamos a explorar Por esta parte De abajo Y ahorita Vamos un poquito Espérate Me encanta esto Ok Yay Agua Ok Ostras Ostras Esto no debería ser Prácticamente posible Pero bueno A lo menos No físicamente Ok Tenemos varias cositas Por aquí A ver Ok Vamos a recoger Un poquito Ok Yay Somos limpiadores A ver Que tenemos en tarea Explorar roqueta Vale Ok Esta interesante El juego Sea por lo que sea O sea No parece ser tan Divertido Vale Pero Esta bastante interesante Aquí tenemos Un animalito Ostras Ok Tenemos cuatro Ok Que se vendrá Haciendo el cuatro Ok Dale vuelta A la siguiente página Playa Huerta Montaña Ok Tenemos en la playa Delfín común Halcón Gaviota Eh Ta 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 Na 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 Sigüeña común Charrán común Chorero chico Ok Ostras Que no era así Eh Q Página anterior Ok Esta es una ardilla Puros pájaros Puros pájaros ¿Verdad? Aquí básicamente Puros pájaros Ok Ok Montaña Playa Hábitat De estos Vale Vale Hay que tenerlo Tenerlo en cuenta Vale A ver A ver Ese era uno Ni tengo idea Y no sé ni siquiera Cómo A ver Delfín no Este no Este es uno común Una gaviota común Una besta común Una Garza Ok Ok A ver No sé si tenga Que coleccionarlo De alguna manera O tomarle foto Oh La roqueta Otras Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te decían Eso está explotando ¿Se podrá tirar? Supongo Bueno que sí ¿No? Porque no están Como que pegados Realmente Yay Ok Por acá También se puede ir Vale 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 Una lagartija ¿Vieron? Ok Vamos Cuatro Ah Tengo que tomarle foto Pero no tengo cámara A ver Y si voy por una cámara A ver A ver A ver A ver Que esto ya Me entretuvo demasiado Lo sé Pero está bastante interesante Tendría que ir Por una cámara Pero no tengo cámara A ver Sigamos Vamos explorando Un poco Ahora de este lado ¿Vale? Yay Yay A ver Vamos a Si se fijan Hay como que Varias tareas Por hacer O que se pueden hacer El gato bien bugueado Queriendo huir De nosotros Pero mira Está en el rinconcito Bien bugueado Vamos a ver ¿Qué es aquí? Hola señor ¿Qué hace? Nena La paella aún no está lista He tenido que preparar Tres grandes para Pepe ¿Qué Pepe? El que le gusta En fin Pero no le falta mucho ¿Por qué no vas con tu amiga A jugar mientras tanto? ¿Cuál amiga? Tranquila Tendré vigilado a Pepe ¿Cuál Pepe? Sin albures Ok Sin albures Ok Ostras Ostras Oh Ok Tenemos por aquí Algunas cosillas Por aquí es por donde andábamos Ahorita Vale 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 Pero lo que no entiendo Es que amiga A ver Vamos a seguir explorando Por aquí alrededor Porque ya exploré Prácticamente todo Natalia Una partidita más Y me pongo manos a la obra Con la pared Hmm Nah Vale Esta no cuenta Ok Esta está más entretenida En otra cosa A ver este Inés Alba Tía Me que Me he quedado To loca To loca Soy yo Inés Mira Inés Tu best friend Me has echado de menos Casi casi no Pues claro Un año sin ver No se Se hace mega largo Venga Vamos a dar una vuelta Rayos Inés Mira ¿Quién ha vuelto Primo? Alba ¿Cuánto tío? ¿Cuánto has crecido Desde el Verano pasado? Estamos En modo exploración Luego volvemos Ok Vamos en modo exploración Que esta loca Anda por A ver Ok ¿Por qué no has explorado La isla Mientras está la comida? Ok La comida aún tarda Lo que quiero es tu cámara A ver Sigue Inés Hasta las ruinas Ok Sigamos a Inés Hasta las ruinas Sigamos a Inés Hasta las ruinas Por el campo voy Y no sé Qué más decir Porque nunca me aprendí Canciones De excursión Porque nunca fui a una Y soy pobre Oh Vamos a hablar Ok Estas ruinas Están rotísimas Mis Cuartas Ruinas Favoritas ¿Cuartas? Quiero saber Cuales son las primeras Oye ¿Qué ha sido Ese ruido? Ah Hay un delfín Un delfín No, no, no No, no Hola Mira Hay un delfín Sí, sí Vamos a corriendo El delfín Necesita nuestra ayuda Corre, corre, corre Corre, corre por el boulevard Corre, corre, corre Ya no puedo más Investiga sobre el delfín varado Vamos a ver si podemos salvarlo Mientras que tenga Este mojado No hay tanto problema Más que el detalle Es que Es Sacarlo de De su miseria No en ese sentido No piensen mal Hay que quitarle la red Y aventarlo al mar El delfín está tapadísimo En la red Necesita Ayuda Rápido Ok, no sé hacer voces Lo siento Pesa que flipas Déjame ver Tú Tú Ve a buscar Ok Investiga Ve a buscar ayuda Buscar ayuda Busca ayuda Para salvar el delfín Ok Necesito ver A ver Necesitamos Ok Delfín al mar Ok Necesitamos ayuda Tendremos que ir Tendremos que ir a hablar Técnicamente Con los de acá ¿Verdad? Déjame ir a hablar Acá A ver si con Alguno de estos De aquí Es el primero En hablar Un delfín varado No digas más Nos vemos allí Ok Necesitamos seis Vale Delfín varado Una operación Esto va para Live stream Ok Aquí y ahorita Con la abuela Un delfín varado Dices Cuenta conmigo Vamos 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 Que el pobre Delfín se nos va Un delfín varado Pues claro que Te ayudaremos Hola Arreando Que es un gerundio ¿Qué? Arreando Que es un gerundio Ok Vamos 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 Están diciendo Los más pequeños Algo así decía ¿No? Alcancé a escuchar eso Vamos 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 Ok Vuelve Devuelve El delfín al mar Ok Que sé que el video Que ha estado largo Pero está bastante interesante ¿Eh? Interactuar Ahora sí Ayudemos Bueno Técnicamente lo estamos viendo Pero por lo menos avisamos ¡Eh! Salvamos un delfín ¡Ostras! ¡Viva Inési! Y tú lo habéis salvado La vida a ese delfín ¡Yay! Mirad que os Que os está dando Las gracias Aprochapa Sacarle una foto Y el delfín de fondo ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ok Alba Alba Chavala He visto la luz Nuestra misión en la vida Agárrate fuerte Agárrate fuerte No Perdón 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 Se me va Se me va Se me va ¿Estás preparada? La liga de rescate De fauna Ok De Alba E Inés La Lurfuma Lurfai Lurfai La Tumadorafu Yo me voy a hamburguesas En fin Ok Aún hay que darle Una vuelta Al hombre Ni que lo digas Pero es el objetivo Es lo que importa Ahora somos las igualidades De la naturaleza Podemos con esto Y más Ok Bien Ya has quedado Una liga de rescate ¿Es en serio? Que no hay nada mejor En el pueblo Que poner en el diario Ok Ok Venga rescatadoras Para casa Ok Bien Bien Bastante bonito el juego Sinceramente Bastante interesante Bastante acá Ok Está Está divertido Sobre todo La exploración Un poco Y todo eso Me gusta Me gusta sinceramente Ok Vamos a dejarlo por aquí Espero Espero realmente Mira ahí está Alba Una aventura mediterránea Muy bonito Para final de video Ok Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Qualquer duda Sugerencia Aclaración Lo que estén Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye Ya saben Si quieren serie De este juego Que está muy interesante Díganmelo En los comentarios Con un solo Con un solo comentario Con eso Por lo menos Hago dos Tres videos más Vale Así que Bye bye No olviden Sean felices